Y con más sentimiento, Angelo, de corazón a corazón Dijiste que jamás me dejarías Dijiste que siempre me amarías Juraste de rodillas y llorando Que tú y yo, juntitos por siempre Que tú y yo, hasta la muerte ¿Dónde están aquellas promesas? ¿Dónde está aquel juramento? Cuando nos hicimos amarnos por siempre ¿Dónde están aquellas promesas? ¿Dónde está aquel juramento? Cuando nos hicimos amarnos por siempre Dijiste que me querías Dijiste que me amabas Eres falsa Falsa y mentirosa Por eso Póngale sentimiento Cheo Santa María El mago de la consola Dijiste que jamás me dejarías Dijiste que siempre me amarías Curaste de rodillas y llorando Que tú y yo, juntitos por siempre Que tú y yo, hasta la muerte ¿Dónde están aquellas promesas? ¿Dónde está aquel juramento? Cuando nos hicimos amarnos por siempre ¿Dónde están aquellas promesas? ¿Dónde está aquel juramento? Cuando nos hicimos amarnos por siempre ¿Dónde están aquellas promesas? ¿Dónde están aquellas promesas? ¿Dónde están aquellas promesas? ¿Dónde están aquellas promesas? Cuando nos hicimos amarnos por siempre ¿Dónde están aquellas promesas? 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 ¿Dónde están aquellas promesas?